La mayoría de los personajes de las series de Bambú tienen el nombre, el apellido de un escritor porque vivo en la creencia de que eso le va a resultar más fácil al espectador recordar el apellido de ese personaje o de esa familia. Tanto es así que el primer nombre de Miguel Cortázar en Gran Reserva fue Julio Cortázar porque yo no quería poner, además del apellido, quería ponerle el nombre y yo estaba convencido que los espectadores iban a llegar a un momento en el que reconociesen a Julio Cortázar como el personaje más allá del escritor. A partir de ahí casi superstición, lo hacemos de una forma natural. Márquez. Hombre, yo lo sueño cada noche con eso, yo espero... A ver, Gran Hotel, cerrarlo para nosotros fue una pena muy grande porque al margen de que evidentemente los datos ya no eran lo que fueron era una serie que para nosotros resultó mágica. Y bueno, lo cierto es que ya estábamos preparando esta cuando de alguna manera se acabó la otra o sea, no es sucesora en cuanto que nos pusimos a trabajar cuando supimos que la otra no renovaba pero sí tenemos una sensación parecida, ¿verdad? De que es una serie que parece que está cerrada o sea, cerrada en el sentido de que la ves en toda su extensión y dices pues parece que está bien digo parece porque ya sabéis que es muy cruel, ¿no? el dato, la tele pero sí, para nosotros que fuera la sucesora de Gran Hotel es lo mejor que nos podría pasar significaría que ahora son tres temporadas y además con un bonito recorrido, con un bonito final o sea, que me encantaría que fuera su sustituta. Sí, hemos utilizado, hemos hecho lo que hacemos siempre, que es las claves que aprendemos en cada serie y las ponemos en práctica en la siguiente entonces, sí que eso visualmente creo que hemos dado un pasito más con respecto a Gran Hotel que ya había sido un paso para nosotros muy importante y quizás en eso sí que también sea un poco heredera o sucesora de ese look que tenía Gran Hotel bueno, esta noche nos lo diréis. y yo creo que Gran Hotel, que decía Ramón, que sobre todo pesaba también mucho el thriller, la investigación ahí pudimos explorar un poco las relaciones de amor y eso, el haberla explorado allí, es lo que nos hizo fuertes ahora para defenderla en primera plana o sea, que siempre eso, la antecesora bebe un poco o sea, la siguiente bebe de la antecesora, sí Pues que estamos escribiendo como locos, estamos trabajando con Antena 3 y esperamos que el año que viene ponerla en marcha es una serie que nos apetece Es una serie compleja es una serie compleja que entonces va a llevar los tiempos que merece porque ya se ha dado alguna clave de cómo son viajes en el tiempo Y no hay unos decorados fijos en cada capítulo pues tenemos que ir a una época distinta por lo cual hay muchos efectos hay un vestuario distinto es una serie difícil de rentabilizar en el tiempo sino que yo creo que es más Doctor Hu en ese sentido cada capítulo sería muy distinto porque vamos a ir desde Versalles hasta Egipto hasta la jungla a la época de Cristóbal Colón al futuro en un momento dado de repente vamos a ir a 1975 a la época de la transición entonces todos esos saltos supone una labor de dirección artística de dirección de vestuario de música todo, todo, todo tenemos que hacerlo en cada uno de los capítulos Si hay un momento de contención porque en la producción también nos están apretando pues yo pienso que saldrán proyectos antes que este incluso digo de producción porque en desarrollo está y escrita o gran parte también pero pienso que para producción Es posible que haya una serie antes que Ladrones del Tiempo y luego saldrá Ladrones del Tiempo Yo creo que nosotros al estar dentro no somos capaces de ver tanto como se dice nosotros siempre le vemos las entrañas los peros lo difícil que es seguir cada día lo mal que se pasa cuando algo no funciona efectivamente sí que sentimos que hemos dado pasos como decía Ramón o sea que Bambú ha madurado eso sí que tenemos sensación o sea una sensación confirmada de que Bambú ha madurado pero no vivimos el es éxito o sea es que no como si ya estuviese todo hecho nos exigen más sí no para nosotros eso es maravilloso pero es que esto es un poco ellos que como actores dicen a mí me encanta hacer teatro pero ellos le dicen me encanta me encanta hacer teatro porque tengo el reconocimiento del público casi de forma inmediata y a nosotros pues hombre nos enorgullece infinito que Pepe ya no solo que lo diga públicamente sino que quiera estar en una serie nuestra igual que en su momento con Cha Velasco es decir ese ya es un acto de amor el decir que sí y el decir que sí y seguir allí porque puedes probar pero que no te guste y marcharte corriendo pero el hecho de que Concha nos acompañase en todo el viaje de Gran Hotel o que ahora Pepe que ya lo veréis que tiene un papel determinado muy definido pero que él quiera seguir siendo ese para nosotros ese ya es el gran premio o sea que encima lo digan públicamente es maravilloso pero no lo necesitamos la prueba de amor es el hecho de que este o Paula que lleva tantos años con nosotros sabiendo que Paula oye es una estrella porque lo es en el total de su persona o sea ya no solo como actriz que ella es una actriz magnífica y que ha madurado también muchísimo sino que además ella tiene un rol de estar que no digo que ella lo promueva pero que sí que existe y esto la convierte en una persona muy deseada que ella sienta que está aún en el lugar oportuno y en el momento adecuado pues a nosotros nos hace sentirnos muy orgullosos igual que Miguel Ángel esté trabajando con nosotros y Miguel Ángel es un gran deseado por parte de muchos productores porque es un un chico que no hay tantos en su generación que cumplan los requisitos de Miguel Ángel Silvestre que él se encuentre aquí a gusto y que quiera estar aquí pues para nosotros ya es un premio estamos intentando sí pero bueno no está todavía no nada bueno pues igual peleándoselo sí luego estamos muy contentos porque sí que hemos por Estados Unidos de la gente no luego estamos muy contentos porque sí que hemos hecho un viaje al exterior tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos como a Iberoamérica y sí que hemos firmado ya algo y sí que estamos pues en desarrollo de un proyecto concreto y dos a punto a punto de firmar ya para hacer fuera no los proyectos del extranjero son blogs son géneros mucho más radicales de los que hacemos aquí es más ciencia ficción y hay proyectos o sea lo que dice Ramón están firmados están firmados desarrollos están firmados desarrollos para afuera y está también un proyecto pero que todavía no se puede decir también firmado en España con Blow pero paso a paso pues estamos acabando en cine estamos acabando ahora mismo el guión de Buenos Días Princesa del Club de los Incomprendidos basada en la novela Buenos Días Princesa de Blue Jeans y esperamos empezar a rodarla yo creo que a mediados del año que viene cerca del verano del año que viene para intentar pues a finales a principios del siguiente ya estar en las carteleras pero no o sea lo que estamos este año que como que las teles han estado un poquito más frenadas lo que hemos aprovechado es para mover mucho intentar vender desarrollos escribir muchísimo el equipo de desarrollo y Ramón han escrito infinito entonces no es que estemos ahora liadísimos de producción estamos liadísimos de desarrollo o sea de nuevas ideas buscando unas ideas nuevos conceptos buscando mercado ahí hemos estado en este año 2013 es una pescaría que se muerde la cola en realidad los actores están viniendo a la televisión porque se hacen productos cada vez se hacen productos cada vez mejores en televisión entonces ellos se sienten más orgullosos de lo que hacen y vienen cada vez mejores actores y todos nos vamos retroalimentando unos a otros entonces bueno creo que vivimos una época dorada de la televisión creo que somos una gran industria creo que el festival el festival demuestra que somos una gran industria y que estamos muy bien muy vivos ahora mismo y que tenemos que tenemos que disfrutarlo tenemos que explotar que la televisión es la gran industria ahora mismo de visual de España no hay ninguna otra industria que tenga la fuerza que tiene la televisión ni el cine ni el teatro no hay nada que tenga la fuerza que tiene la televisión entonces durante muchos años la televisión ha estado como en un segundo plano y ya es hora y ha sido el momento está siendo el momento de estos años de que saque la luz de que saque la cabeza y de que digamos oye que estamos aquí que nosotros somos los que movemos esta industria entonces los actores los grandes actores ahora mismo cada vez más lo están empezando a respetar y a apreciar este año no tenemos premio pero sí que estamos muy contentos pues con venir de nuevo al festival con poder presentar la serie llevamos ya tres años viniendo este es nuestro cuarto año en el festival y nos sentimos casi de vitoria entonces esperamos el año que viene sí que venir a recoger el premio por Galerías Velvet quiero mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a mi zona TV decirle que nuestra gran apuesta es Galerías Velvet que esperamos que estéis con nosotros y bueno que como el amor debe triunfar siempre pues debe triunfar la serie también gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video